De lo que sucedió con Mauricio Garza, vimos que tuvieron un momento complicado en la posgala de VIX y que después él te pide disculpas. ¿Cómo tomaste estas disculpas? Aquí lo llegamos a comentar. ¿Qué hubiera sido mejor un video? ¿Qué si lo hizo escrito? ¿Qué si no? ¿Tú qué piensas? Pues mira, es que yo creo que se habló mucho de lo que la gente vio como primera impresión que fue ese día. Yo tenía una muy buena relación con Mauricio y creo que por eso me sentía con la libertad de decirle lo que sentía cuando él hablaba de mí y me criticaba. Claro, pues estás en un programa donde te critican y dicen lo que quieren y a eso te expones. Creo que de la misma manera también como habitante también tienes el derecho de defenderte y de decir, ah, bueno, tú me tiraste, pues ahora machina, ¿no? Y aguanta. Y creo que también por la misma relación, la buena relación que teníamos, no es como que fuéramos muy, fuera muy estrecha, pero sí fue una relación buena. Siento que me sentía también con esa parte de decir, pues también como de darle carrilla de regreso a todo lo que también él hizo. La cosa es que él, pues no lo... No lo tomó. Pues no lo recibió, sí, no lo recibió de esa manera y creo que la forma en cómo lo hizo, pues considero que fue muy grosera. De acuerdo. Y me sentí agredido y fue algo que fue mucho más profundo de lo que pudo haber sido algo que podría suceder en un programa. ¿Y aceptas la disculpa? Yo acepto la disculpa, creo que por el hecho de que nos conocemos va a ser mucho más honesta para mí el que me lo diga de frente, el que me diga las cosas, no con una pantalla, no con una cámara, sino desde un lugar mucho más honesto. Muchas veces el escribirlo puede llegar hasta sentirse algo obligado y creo que yo desde mi trinchera puedo decir que, pues sí, agradecería mucho más que me lo dijera él donde no haya cámaras y decirme también el por qué reacciono de esa manera. Obviamente yo a raíz de eso tomé la decisión de no presentarme más en VIX, porque por más que exista una disculpa o no, pues ya no me siento como en casa, siento como que se sentiría algo forzado y por ese lado prefiero mantener mi distancia. Oye, Pío, perdón que te interrumpa, es que justamente a mí una persona que está ahí en la producción me decía que desde la primera vez que tú ves a Mau, tú te la acercas y en buen plan le dices ya me enteré todo lo que dijiste, me dijo Federica y ya, o sea, como por qué, y lo tomó como bien dice Samal, pero también me dijeron que justo ese día, previo a esta agresión que hubo por parte de Mauricio hacia ti, antes de comenzar el programa ya se habían dicho algunas indirectas el uno al otro, es cierto, o sea, a raíz de ese primer encuentro que tienen, ya no había una relación como tal tan fluida porque decían que no se podían ver, que era como muy, o sea, tú muy correcto, pero que sí había algunas cosas como una palabra muy fea, hubo ese día que decían que alguien dijo gato a otra persona, eso me dijeron y me gustaría ser directo preguntándotelo y que lo aclares. Jamás, yo creo que también pueden ver que igual hasta en la misma casa pude haber tenido muchos errores, pero faltas de respeto no hicieron. Sí, no, o sea, no de ti, no de ti, aclaro, pero que hubo una agresión así al inicio, antes de que comenzara la transmisión. No, para, pero para nada. Pasó la primera vez que fui a VIX, llegué y no me acuerdo cómo salió el tema donde estábamos platicando y que dije, ah, pues qué tanto dijiste de mí, porque yo no sabía, ni siquiera había visto las redes ni nada y dije, te voy a investigar. Sí, tal cual, así me lo dijeron. Ay, bueno, y eso me di, y ahí mismo me dijo, ay, bueno, seguro te dije que eras un doble cara o algo así, pero X, y yo, ah, mira. Y entonces, la siguiente vez que fui, le dije, ya me enteré y ya vi todo lo que dijiste de mí. Y cuando pasamos en, se hace el en vivo y dice, ay, aquí estamos el apio, y le dije, sí, aquí estoy, y ya me di cuenta que el doble cara fuiste tú, no yo, hasta ahí. Y desde ese momento, como que él, como que se sintió como de, como que es algo que no le gustó, pero yo lo tomé como algo de, pues me molesta este molesto. Y yo, afuera de, siempre lo saludé, ese mismo día, ese mismo día de la pelea, yo lo saludé, ¿cómo estás? No sé qué, o sea, y ahí estaba Isabela al lado, o sea, y yo, ay, hola, porque yo no, jamás pensé que ibas a escalar esto de esa manera. Pero, pero, pues ahí, en el, en el programa, ya, yo ya empecé a ver que él, como que ya no estaba a gusto con mi presencia. Y entonces, lo que realmente yo sentí era que él quería como pareciera, cuando yo iba, yo iba a decir algo, que simplemente me quería como callar, como que quería que yo no hablara. Y entonces fue como, y realmente, pues me interrumpió, cuando estábamos hablando del tema, nada que ver. Y cuando le digo, bueno, pues, ¿qué ibas a decir? Y no dijo nada, fue como el decir, no, pues a ver, o sea, entonces, ¿para qué me invitan? ¿No? De acuerdo. ¿Para qué me invitan? Si, si, si me, si me invitan, para que yo dé mi punto de vista de lo que está pasando, me interrumpen y no dicen nada. Entonces fue cuando me dijo, ah, pues ahí está la puerta cuando quieras irte. Y es, ahí fue cuando yo sentí esa agresión y fue como, como que me sorprendí. Fue una agresión.